Seguimos con Pedro Páramo. No supieron lo que había sucedido mientras andaban afuera. Y esto fue lo que sucedió. Viniendo de la calle, entró una mujer en el cuarto. Era vieja, de muchos años, y flaca como si le hubieran achicado el cuero. Entró y paseó sus ojos redondos por el cuarto. Tal vez hasta me vio. Tal vez creyó que yo dormía. Se fue derecho a donde estaba la cama y sacó de debajo de ella una petaca. La esculcó, puso unas sábanas debajo de su brazo y se fue andando de puntitas como para no despertarme. Yo me quedé tieso, aguantando la respiración, buscando mirar para otra parte. Hasta que al fin logré torcer la cabeza y ver hacia allá, donde la estrella de la tarde se había juntado con la luna. Tome esto. Oí. No me atrevía a volver la cabeza. Tómelo. Le hará bien. Es agua de azar. Sé que está asustado porque tiembla. Con esto se le bajará el miedo. Reconocí aquellas manos y al alzar los ojos reconocí la cara. El hombre que estaba detrás de ella preguntó. ¿Se siente usted enfermo? No sé. Veo cosas y gente donde quizá ustedes no vean nada. Acaba de estar aquí una señora. Ustedes tuvieron que verla salir. Vente. Le dijo él a la mujer. Déjalo solo. Debe ser un místico. Debemos acostarlo en la cama. Mira cómo tiembla. De seguro tiene fiebre. No le hagas caso. Esos sujetos se ponen en ese estado para llamar la atención. Conocí a uno en la media luna que se decía adivino. Lo que nunca adivinó fue que se iba a morir en cuanto el patrón le adivinó los chapuceros. Ha de ser un místico. Ha de ser un místico de esos. Se pasan la vida recorriendo los pueblos a ver lo que la providencia quiera darles. Pero aquí no va a encontrar ni quien le quite el hambre. ¿Ves cómo ya dejó de temblar? Y es que nos está oyendo. Como si hubiera retrocedido el tiempo, volví a ver la estrella junto a la luna, las nubes deshaciéndose, las parvadas de los tordos y enseguida la tarde todavía llena de luz. Las paredes reflejando el sol de la tarde. Mis pasos rebotando contra las piedras. El arriro me decía, busque a doña Edubiges, si todavía vive. Luego, un cuarto a oscuras. Una mujer roncando a mi lado. Noté que su respiración era dispareja, como si estuviera entre sueños. O más bien como si no durmiera y solo imitara los ruidos que produce el sueño. La cama era de otate, cubierta con costales que olían a orinés. Como si nunca los hubieran oleado al sol. Y la almohada era una jerga que envolvía pochote o una lana tan dura o tan sudada que se había endurecido como leño. Junto a mis rodillas, sentía las piernas desnudas de la mujer y junto a mi cara, su respiración. Me senté en la cama apoyándome en aquel coma adobe de la almohada. ¿No duerme usted? Me preguntó ella. No tengo sueño, he dormido todo el día. ¿Dónde está su hermano? Se fue por esos rumbos. Ya usted o yo a dónde tenía que ir. Quizá no venga esta noche. De manera que siempre se fue. A pesar de usted. Sí, y tal vez no regrese. Así comenzaron todos. Que voy a ir aquí, que voy a ir más allá. Hasta que se fueron alejando tanto que mejor no volvieron. Él siempre ha tratado de irse. Y creo que ahora le ha llegado su turno. Quizá sin yo saberlo, me dejó con usted para que me cuidara. Vio su oportunidad. Eso del becerro cimarrón fue solo un pretexto. Ya verá usted que no vuelve. Quise decirle, voy a salir a buscar un poco de aire, porque siento náuseas. Pero dije, no se preocupe, volverá. Cuando me levanté, me dijo, he dejado en la cocina algo sobre las brasas. Es muy poco, pero es algo que puede calmarle el hambre. Encontré un trozo de cecina y encima de las brasas unas tortillas. Son cosas que le pude conseguir. Oí que me decía desde allá. Se las cambié a mi hermana por dos habanas limpias que yo tenía guardadas desde tiempos de mi madre. Ella ha de haber venido a recogerlas. No se lo quise decir delante de Donis. Pero fue ella la mujer que usted vio, lo que la asustó tanto. Un cielo negro lleno de estrellas y junto a la luna la estrella más grande de todas. ¿No me oyes? Pregunté en voz baja. Y su voz me respondió, ¿Dónde estás? Estoy aquí, en tu pueblo, junto a tu gente. ¿No me ves? No, hijo, no te veo. Su voz parecía abarcarlo todo. Se perdía más allá de la tierra. No te veo. Regresé al medio techo a donde dormía aquella mujer y le dije, me quedaré aquí, en el mismo rincón. Al fin y al cabo, la cama está igual de dura que el suelo. Si algo se le ofrece, avíseme. Ella me dijo, Donis no volverá. Se lo noté en los ojos. Estaba esperando a que alguien viniera para irse. Ahora tú te encargarás de cuidarme. ¿O qué? ¿No quieres cuidarme? Vente a dormir aquí conmigo. Aquí estoy bien. Es mejor que te subas a la cama. Ahí te comerán las turicatas. Entonces fui y me acosté con ella. El calor me hizo despertar al filo de la medianoche y el sudor. El cuerpo de aquella mujer, hecho de tierra, envuelto en costras de tierra, se desbarataba como si estuviera derritiéndose en un charco de lodo. Yo me sentía a nadar entre el sudor que chorreaba de ella y me faltó el aire que necesitaba para respirar. Entonces me levanté. La mujer dormía. De su boca borbotaba un ruido de burbujas muy parecido al estertor. Salí a la calle para buscar el aire, pero el calor que me perseguía no se despegaba de mí. Y es que no había aire, solo la noche entorpecida y quieta, acalorada por la canícula de agosto. No había aire. Tuve que sorber el mismo aire que salía de mi boca, deteniéndolo con las manos antes de que se fuera. Lo sentía ir y venir, cada vez menos, hasta que se hizo tan delgado que se filtró entre mis dedos para siempre. Digo, para siempre. Tengo memoria de haber visto algo así como nubes espumosas haciendo remolinos sobre mi cabeza y luego enjuagarme con aquella espuma y perderme en su nublazón. Fue lo último que vi.